Os recuerdo que las películas preseleccionadas por los académicos son Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de saber la opción española para la 92 edición de los premios Oscar. Y la película seleccionada es Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. Enhorabuena a Pedro y a todo el equipo del Deseo. Gracias.